Entre los años 2014 y 2019, más de 25.000 personas fueron asesinadas en El Salvador. En ese mismo periodo se registraron unos 37.000 casos contra la libertad sexual, el 90% en mujeres y niñas. La seguridad sigue siendo una de las desigualdades latentes en el país, según un estudio de Oxfam, una confederación que alberga 20 organizaciones y la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN. Más de la mitad de los homicidios en El Salvador son jóvenes, alrededor de 12.000. Y entre 2015 y el primer semestre de 2019, se sucedieron 692 hechos de violencia contra la comunidad LGTBIQ. Aunque en el quinquenio antes mencionado se redujo la tasa de analfabetismo y se amplió la cobertura educativa, el acceso a la educación continuó siendo desigual, detalla el informe. Solo el 45.1% de los y las adolescentes mayores de 16 años finalizó la educación primaria. Y en el 2019, la inversión pública en educación fue del 3.7% del PIB. El 80% de los centros escolares públicos carecían de una biblioteca. En acceso a Internet, solo el 20% de las escuelas públicas tienen conectividad. En cuanto a las finanzas, la investigación reveló que en 2019 la pobreza en el área urbana fue del 17.5%, mientras que en la zona rural alcanzó el 46%. El mercado laboral salvadoreño nos muestra que el 74% son personas en edad de trabajar y de ellas el 53% se encuentran ocupadas. Sobresalen los trabajadores por cuenta propia que constituyeron casi el 30% en 2019. En ese sentido, analistas plantearon que es importante tomar acciones, tomando en cuenta el agravante en la materia que ocasionó la pandemia de COVID-19. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.